cabrón sígueme buenas noches, buenas noches ¿cómo andamos? hoy vengo a conseguir como ven estoy todo por ninguna parte, ¿verdad? hoy vamos a conseguir la armadura completa y adelante, esperemos y si es posible, vamos a empezar a llegar al estado tardía del juego vamos a conseguir un montón de cosas hoy tienes de piedritas, así es se va a entrar al stream, no en minar pues, pero en encantar la armadura de diamante el primer objetivo que vamos a tener es conseguir los pantalones de diamante encantados, pero con resistencia al fuego, teniendo ya eso podemos ir al nether a conseguir experiencia y a conseguir objetos necesarios, no me voy a ir de aquí hasta que tenga la armadura completa, ya dije full diamante sí es, full diamante hoy, hoy no nos vamos de aquí hasta que no tenga armadura de diamante vamos a empezar, ¿no? sería bueno conseguir también este carbón que ya nos hace falta lo bueno es que ya tenemos la fortuna en el pico pero igual necesitamos como ya no, este ojalá ya no ya no nos muramos siento que ya estamos en una etapa del juego donde ya va a ser mucho más difícil morir ojalá por si ya me estoy relajando un poquito un poquito más Movistar ¿qué te pasa bro? yo sí tengo, yo tengo Movistar me va como el culo pues y casi nunca tengo saldo pero tengo Movistar es la ventaja de tener Movistar ¿puedes decir? tengo Movistar hola guapo no hay nada yo metí esta mina pensando que iba a ser este, más grande ahora ha entrado otra mina y es una pura shit este video también me gustó bastante ¿no es desierto? ¿qué? como dije pura shit pues ya acabé aquí ¿no? ya iluminé todo ¡oh! ni los vi que bueno que pasé por aquí otra vez y me da uno que miserable sácame del bolsillo sácame del bolsillo voy a tratar de ir allá ¿qué tan ¿qué tan lejos está bro? según yo sí allá es mi casa voy a tratar de iluminar esa zona de abajo creo que ahora que tenemos este caída de pluma voy a aventarme desde aquí ¡ay wey! ¡ay! no quiero quitar eso ¡y! me quitaste mi pinche pal me quitó eso mi dios faker pues ¿qué verga traen o qué? ¿a quién dice enojar o qué? ¿se bombardean? ¿dice enojar a Zeus o algo? bueno ya vámonos así a ver qué pasa ahora cabrón ¿qué pedo? ¿son cohetes o son balazos? ¿llegaré? no me da confianza a ver ojalá ojalá ¡awzum! ¿en serio? ¿ya no hay nada? ay se veía mucho más cabrón ahí hay otra cueva a ver todavía no me acostumbro a poner bloques de forma de la manera bedrock bedrockiana oh ¿puedo bajar por ahí? bueno no la voy a intentar nice ¿no me dio nada? oh nivel 30 ya tengo ¡hola! ya teniendo este pantalones voy a ver si sale la la protección contra el fuego chama comión chama comión hijo de puta no se rompió la pechera ¿verdad? se y es que vine a iluminar toda su casitira tiene una mansión aquí hijo de suma no quiero que me destruyen el bloque que está debajo de mí esto no lo recuerdo a lo mejor como todo era oscuro esto no se veía de fondo entonces yo pensé que iba a ser otra mina tranquila viene tuneado ¡hola! eso eso puede haber terminado muy mal ¡cabrón! ¡no! se armó una campala aquí se agarraron entre todos se agarraron de las greñas todos se pelearon aquí ¡ay! como no que tengo una vista de halcón tengo unos ojazos a ver me va a dar solo uno ¿verdad? bro bueno ya me dio más ¿y esa suerte? ¿cuál suerte? ¿aquí yo no veo ninguna suerte? la única suerte que hay es que no me he muerto ay, ahí dejé hierro ¡oh! a ver otra vez me va a dar uno ¿verdad? bueno, no son dos a ver ¿cuántos me va a dar? ¡oh! ¿ahora sí me voy? satisfecho sí, ya me voy de aquí no me vean a mí no, ignórenme creo que ya con esto me alcanza, ¿no? para los pantalones a ver si de pura suerte me sale la resistencia al fuego para ir a al nether a minar obsidiana sí, este no sé no vieron pero antes del stream fui aquí a poner unos bloques de diamantes y ya luego los encontré ¡ay, qué sorpresa! ¡ay, qué suerte tengo! me salió justamente exacto de diamante ¡yes! vamos a ver vamos a ver qué da ¡ay, sí! justamente les dije ¿qué? ¿qué quería? protección del fuego de nuevo no me chequen mis archivos no me chequen mis archivos esto es natural ahora a ver si me da algo más ¡ay, papá! adiós ¿ah, ira? ahora sí ya vamos tengo que seguir buscando diamantes obviamente no tengo pero ya para el nivel 30 me voy a ir directo al nether a minar cuarzo no, ¿por qué tiraste las las mallas de hierro? las hubieras dado no, ya ya, ya ya huele feo las usé sin parar como como 20 años ya vamos directo a la pinche minota esa que se veía bien cabronzota ¿por qué? nadie me dijo que no me traje comida banda o sea, todos estamos viendo el stream, ¿verdad? yo estoy jugando pues pero todos lo estamos viendo y nadie me dijo qué decepción ¡ay! ¡ay, papá! bueno, ¿por qué nunca nunca me dan 3 o alguna cosa así así cabronzota? vamos a poner que tío ¡oh! bueno ya no me quejo apagué el stream para poner el crateo y poner ese diamante que vieron lo puse yo lo puse rápido y volví y ya dije ¡ay, un diamante! ¡ay, qué sorpresa! ¡oh! tenía 4, ¿no? ¿me dio? ¡oh, no! he sido expuesto ya descubrieron mi trampa soy un tramposo voy a tener que subir un video de así YouTube donde estoy asentado y le hago perdónenme chicos este no fue no, esto no prueba mi comportamiento como como personaje de internet voy a tener que hacer mi apology mi disculpa cute ¡oh! no, hombreando pero sí finísimo, ¿eh? con con mis ojasos de halcón métetele fuego los diamantes se van a dupear oíte sí, ahorita mejor los avión toda la lava, ¿no? con eso se vuelven diamantes encantados, ¿no? hola ¡ay, cabrón! escuché como me espanté se quedó como el y pensé que estaba detrás de mí que está detrás de mí no es cierto ya no hubo, ¿eh? ya se me acabaron otra vez las antorchas ¡ay! ni pa' qué hablo, ¿eh? cada vez que hablo me me silencian 17 17 pues, ¿estuvo bien, no? vamos de vuelta sube tener una pala 17 en una sola sentada está bien está perfecto soy una cosa pero cabrona 20 ¡oh, lote! 17 había dicho, ¿no? ¿me dio 8? siempre que hablo digo, ya, ya me voy a ir hijo de su... qué bueno que había agua sí, sentí que me metí un buen vergazo pam, 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 pam yo pensé que iba a saltar la verdad no voy a mentir ahora sí, vámonos listísimo 25 en una sentada perfecto este, ya no sé qué decir ya no sé con qué este con qué justificación ya no sé con qué justificar es mentira estoy diciendo casi cada vez que digo que ya me voy a ir y que ya acabé con los diamantes aparece otro la nada y eso que según ya pasé por aquí y todavía me falta investigar todo esto ¡damn! estoy estoy fucking perdido y ya andar leyendo el chat ya me volvió a perder andamos estoy perdido 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 vámonos perfecto todavía no me alcanza el nivel pero podemos ir este rápido he ido al nether a minar un poquillo de cuarzo para que me dé lo necesario voy a llevar nada más una stack de piedra por si acaso y y importantísimo esto vamos a intercambiar esto voy a llevar otra por si acaso tengo dos ¿no? ey importantísimo pues es medio nivel nada más no creo que nos tardemos mucho ni vas a una aventura así bien cabrón no tienes el casco mejor pásamelo no bro tiene caspa si te lo doy este te contagias es que ya aguanto ¿no? ya no me duele tanto esto eh menos pero si todavía duele ya ya creo que con eso subimos a nivel 30 exacto vámonos a la ñonga vámonos a la shit también también objetivo poquito más secundario del capítulo una granja de experiencia para ver si saco el pico ya super pro acá bien chido vamos más rápido de lo que pensé ya casi si sale el encantamiento de la primera el que necesito nada más nos va a faltar el casco y pues lo demás el espadio creo que cool prote 2 ah prote ala oye me están saliendo los encantamientos de la primera me están saliendo ¿qué? ya vamos que se acabamos ya no nos falta el casco ando fino eh voy a volver al nether por más experiencia no me importa que acabo de ir no es suertudo pa si estoy usando hacks no le digan a nadie shh debe acabar temprano no pues voy así jajaja listo iba a decir se acelera muchísimo muchísimo ya estamos a nivel 30 otra vez perfecto toda vez activa para el casco recuerda necesito top 10 rugidos de tripas el número no soy yo no no me dio lo que quería primera vez primera pieza de armadura que no me da lo que necesito protección contra el fuego no protección contra el fuego protección 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 voy a guardar ya porque como es un nivel más bajo de protección a lo mejor me está dando otro encantamiento ahí al lado es decir no lo voy a tirar no me van a dar en mi mother madre para los que no saben inglés me van a dar en mi madre bajate au eh ya me voy nunca me sale así me gusta como me la paso así para niños mira con este subí a nivel 30 no creo verdad ni a 29 la que sigue oh vamos chinga chinga su madre güey como la ves perro lente ve vamos regreso podría oh eso estuvo muy motherfucking cerca si me cagué nah soy un shit que podrían me es un gran cambio ¿no? siento que nada más es un rumor a ver ah puta fucking shit ahí está respiración justo lo que necesito listo ya estamos full diamante obviamente como estamos todavía temprano todavía temprano voy a cantar espada escudo no escudo espada ese es un madrazo espadas hachas palas entonces todavía no acabo bien nada toque por el guarden el guarden no voy a ir ni aunque esté ni aunque tenga totems de defensibilidad no estoy loco voy a dar una revisada aquí a ver que sale y si no pues ya sé dónde hay sé dónde puede haber boom bueno que hay aquí que se están viendo tantos ojalá haya un spawner ojalá 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 what the fuck cabrón de regreso oh what oh excelente qué buen spawner conseguí justo el que quería el de el de esqueletos por lo tanto echarse una granja obviamente voy a hacer una granja con esto es justo lo que estaba buscando ahorita voy a seguir buscando aquí pero ahorita vengo y hago una granja sin pedos obviamente tengo la idea de madura completa pero igual no los voy a pelear directo si os voy a pegar un chingo ven wey te doy en tu madre dónde fuiste dónde fuiste ah nice tampoco que soy muy vergas tampoco que soy muy vergas tampoco que soy muy vergas estoy viendo wey te estoy viendo wey qué 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 te portas bien y te dejo vivir eh nomás digo te vas a portar bien bien o bien hijo de tu puta madre muy bien hijo de puta me acerco un poquito más a a buscar reparación uy qué bonito ay qué cute al rato y que venía a investigar aquí se ve su puta madre qué fue eso mató al esqueleto tiralo se lo echó cinco ya creo que no se tengo para la espada yo creo que sí voy directo a armarla y carbón perfecto voy directo a armarla la granja es que con eso creo que nos basta ¿no? creo que es suficiente y si os falta algo lo construyo allá me voy a llevar nada más dos stacks de piedra y necesito cubetas ni modo voy a tener que agarrar las que puse amoños amoños ala estoy viendo que está el spawner aquí me va a quedar bien perro lejos voy a tener que mover la mesa voy a hacer no alcanzo otra mesa hay de dos o cada vez si quieren cantar corro o tengo que mover la mesa encantamiento si no tengo toque de seda shit buen consejo que les voy a dar si ocupan una si tienen un spawner por aquí iluminen traten de iluminar todas las zonas aledañas porque eso aumenta la eficiencia del del spawner que bueno que me traje tierra porque creo que va a ocupar son dos ¿no? dos o tres da quedó chueco ahí listo voy a aumentarle uno a la altura oh mala idea haber movido eso por eso dije que era buena ir a traer aquí piedra listo y ahora lo único que tengo que hacer es hacer toda esta línea que hice por eso dije que iba a crearle un bloque hacia arriba para nada más voltear para arriba y ya con eso podía quitar este bloques les dije que esto hubiera sido el doble el triple de lento si no hubiera tenido ya mis picos encantados listo literal va a ser todo esto esto no lo quito que pendejo el techo nice listo nice así va a estar la zona y vamos a bajar entonces unos yo creo estamos en la capa menos cuatro tenemos chance voy a bajar unos ocho bloques estaría bien esto está aquí este es uno si es buena caída a lo mejor diez diez para eso me pasa por greedy entonces estamos en la capa menos tres si quiero si quiero hacer los bloques bajar a tocar solo en la capa menos tres el que me alburie lo baneo yo hago mis bases o bueno mis bases mi experiencia muy fácil cinco para cada lado así así y vámonos así ya esta es la forma principal yo no mando con formas semi extravagantes chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba daba magic comidobibody boom 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 uno dos tres cuatro cinco pues en teoría debería conectar con esto aquí no ah que wey conecto un bloque atrás ni pedo ahora mises aquí chipi chipi chapa chapa dubi dubi daba daba uno dos 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 para poner el techo en el tercero yo lo sé de otro chica su madre no me termina de convencer vámonos el problema es que aunque tenga eficiencia cuatro esta piedra se quita medio lentillo oh ah es aquí vámonos puros tryhards boom 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 pinche perro no mueve hasta que vea esa espada ay cabrón no me dejas subir toda en tu madre wey corta que suba toda en tu madre wey dale pendejo y con esto creo que ya tenemos el techo lo voy a poner no sé de que voy a poner de madera se me hace que de madera ahí estufas listo listo pichito y ahora trae la pared un chinga ya no puedo usar este pico que bueno que me di cuenta perfecto 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 ah no tiene que ser de madera si mal no recuerdo como yo lo hago es ah ya empezamos mal oh ya 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 que triste no lo hice mal ahí estuvo ahí sale creo que sale el chamaco ahí ya no sale o a lo mejor si quien sabe no creo ahí quedo la basecita ya iluminada y ok me faltan los pilares pongo esto aquí esto aquí no que coraje ahí estuvo ah pero igual si voy a necesitar más no sé oh se van a quedar así se van a quedar así me gusta como se ven ay que cute parece un castillito bueno vamos a donde está la salida la verdad según yo está esto aquí está aquí no a ver pongo a trabajar a eso voy voy arriba directo el problema no le hice una entrada mano jajajaja lo voy a poner a trabajar y luego hago la entrada para ver más o menos donde la pongo lo más probable es que entre por por acá ahí en esta en esta zona por aquí va a estar la bajada porque queda por aquí arriba va a caer como por aquí a ver si no me muero voy a hacer primero la entrada antes de hacer cualquier cosa porque ya sé que si hago esto me van a bombarder de esqueletos y me voy a me van a casi me van a matar a ver hasta donde sale a ver si no queda muy muy atrás ah no quedó perfecto irá puedo hacer esta hizo tres uno extra ya quedó la más volantrada mira hasta quedó la antorcha perfecta no tengo ya muchas escaleras a ver si me alcanza ah bueno pero son de madera si si me alcanzan y de hecho hice de más queda bien y la cagué no me no vi aquí queda pom pom listo al rato vengo a decorar las paredes pero ya después ahorita hay que checar el funcionamiento a ver si sirve bien nice y no corre 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 uh uh chúpala mira dos en un segundo y ahí vienen más perfecto mira quedaron exacto para que no me dieran a mí y por saltarnos así es mira funcionalidad perfecta quedó facha voy a tener que hacer el viaje que nuestros padres hacían para ir a la escuela en su tiempo mira como 30 kilómetros tengo que correr de cuánto recorrido es si voy a tener que mover la mesa aunque se ve ahí aunque se ve ahí chingón ahí si es mucha distancia la que tengo que correr si quiero encantar así rápido y eficiente tengo que moverla y no tengo toque de seda perfecto vamos a ver que nos dan en la espada con que tenga ahorita no me interesan así este encantamientos muy muy pro pero si quiero al menos este saqueo para sacarse un chingo de de huesos de la granja y hacer crecer nuestros este la granja ya para lo que quede ¿se murió alguien? ¿alguien se murió? saqueo filo aspecto de fuego voy a dar otro intento la siguiente ay está bien en está bien aspecto de fuego no sé qué hacer si la voy a guardar la voy a guardar aunque no tenga saqueo entonces ya quedamos ahí quedamos mira quedamos fachita gracias por estar gracias por pasarse hoy con esto ya terminamos miren quedamos llegamos a la meta quedamos completamente encantados de diamante que pasen linda noche yo voy a tratar de dormir esta vez aunque sea medio malo para eso gracias por pasarse tengan buena noche y yo creo que los voy viendo mañana adiós que noten todo 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 ¡Gracias!